Varios influencers llegaron hasta las instalaciones de enlaces de televisión para dar a conocer una serie que vienen promocionando por estos días a toda la comunidad de Barranca Bermeja. Somos un grupo de jóvenes que trabaja fuerte por sus sueños, por lograr sus metas, con bajos recursos, pero tratamos de hacer lo mejor que se puede. La idea de la serie es mostrarle a los jóvenes de lo que se vive en el bajo mundo y llevarles como un mensaje de las consecuencias de lo que se puede vivir. Si uno se mete en esa vida por los malos caminos, esa es como la enseñanza, lo que se quiere mostrar en la serie. Estos jóvenes vienen con un mensaje claro y es de recalcar los valores y enseñanzas a toda la humanidad. Las actividades que realizamos a diario más que todo es para entretener. Nosotros hacemos contenido de entretenimiento, son producciones audiovisuales. Y ahorita con la serie estamos subiendo el nivel de las producciones, tratando de proponer cosas diferentes. No solo entretenimiento de comedia, sino también para dejar un mensaje positivo a todas las personas que nos miran. El más reciente lanzamiento de su serie es una colaboración con varios integrantes que realizan estas actividades a diario. El paquete es una serie basada en temas del bajo mundo, por así decirlo. Es de un muchacho de pocos recursos que quiere sobresalir y se le da la oportunidad de encontrar un paquete de droga y ve la oportunidad de que puede sobresalir con eso. Pero ese es el punto, de no llegar a esos límites por falta de dinero, porque al fin y al cabo eso siempre va a terminar en cosas malas. Entonces esa es la moraleja que queremos tratar de dejar, una enseñanza. Ellos esperan que los barranqueños puedan apoyar este talento a través de sus redes sociales.